Negra Negra Dame tus ojitos Para completar dos pares Porque con los míos solitos No puedo llorar mis males Aunque después de mirarlos Me traigan dificultades Soy Aguila de la Peña Cadilancillo del Viento Soy Aguila de la Peña Cadilancillo del Viento Soy el rey de las costeñas Y a todas les doy contento Con dinero y no con señas Señores por ahí va el cuento Es con dinero señores No con señas Soy como el manjar de breva Que se hace agüita en la boca Soy como el manjar de breva Que se hace agüita en la boca La mujer que a mí me prueba Me quiere o se vuelve loca O se va para su casa Muy calladita la boca Soy como el pájaro rengo Que en la rama me mantengo Soy como el pájaro rengo Que en la rama me mantengo La palabra que me diste En el corazón la tengo Como no me la cumpliste A que me la cumplas vengo Cúmpleme tu palabra chiquita No hay que hacer adoración Con las que se andan sonriendo No hay que hacer adoración Con las que se andan sonriendo Porque llega la ocasión Que al pobre lo están engriendo Lo dejan como el farol Colgado y por dentro ardiendo Voy a echar la despedida Y al despedir me miré Voy a echar la despedida Voy a echar la despedida Y al despedirme me iré Si no quieren que me vaya Compréenme y me quedaré Si no quieren que me vaya ¿Quieren que me quede? Pues comprenme señores Pues comprenme señores Compréenme y me quedaré Que viva Oaxaca Y arriba la costa chica 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 Y mis hombres que me vencen señores Que se sientan Que se sientan Que se sientan Que se sientan Y arriba la costa chica Y arriba la costa chica Pues comprenme ajed la gente Y arriba la costa chica Y arriba la costa chica